Bueno, estamos ahí innovando con esta que va a ser la primera maratón de la lectura. Nosotros nos inscribimos en la Fundación Leer, que esto se hace todos los años. Y como este año, el 9 de julio, nosotros inauguramos el rinconcito de lectura, ahí en el centro, nos inscribimos en la maratón. Y bueno, y estamos con una maratón porque no hemos parado estos días. Pero bien, o sea, hemos invitado a las escuelas del área programática del SIC porque en realidad nos hubiera gustado invitar a más, pero no tenemos espacio físico. Aproximadamente va a haber 150 chicos. Va a estar las dos salas de 5 años del Jardincito 907, primer y segundo grado de la Escuela 1, y los dos primeros grados del Colegio San José. Quisimos que participara además una escuela privada como para que los chicos estuvieran más integrados. Y está abierta la invitación a todos los que quieran ir, los chicos que quieran participar en las diferentes postas que vamos a hacer. La inscripción es libre, es gratuita, pueden venir, pueden acercarse. Vamos a arrancar a las 13.30 con una obra de teatro, La Platé, que creo que muchos la han visto y otros no han tenido la oportunidad de verla. Así que aprovechamos porque es un guión escrito por Pancho de Anía. Se trata de una historia de la salada de la laguna de Pehuajó y es muy divertida, así que yo creo que a los chicos les va a gustar. ¿Esa es una parte, digamos, de las actividades? ¿Qué más tienen programado? En realidad inauguramos la maratón con esto porque en realidad nos hubiera gustado cerrarlo con la obra de teatro, pero la gente, los actores, es un día laboral y a esa hora no podían, así que inauguramos, digamos que la alargada es con la obra de teatro. Y cuando termina la obra de teatro, empezamos con las actividades literarias. Tenemos programadas aproximadamente cinco postas. Una de ellas es trabajar con la historia del jorobado de Notre Dame, que ya los chicos que están en el taller de dibujo del SIC han venido trabajando con esto, la historia, y la profesora de dibujo humorístico, así que tenemos algunos dibujos para exponer. Y vamos a trabajar ese día con los chicos que quieran dibujar sobre la historia del jorobado y un poco explicarles, porque obviamente el libro este de Víctor Hugo es muy largo para leérselo, pero le vamos a contar la historia. Después tenemos una segunda posta con la profesora de arte que tenemos en el SIC, que se trata de armar nuestra propia versión del cuento de Caperucita Roja. Vamos a hacer un collage con algunos personajes del cuento. Los chicos van a empezar a relatar el cuento entre ellos y van a completar la actividad con los dibujos de los personajes faltantes en el collage. Después cada colegio va a exponer una actividad literaria, que todavía no sabemos muy bien de qué se trata, porque es un poco sorpresa, pero bueno. La escuela 1 va a ser un relato oral con una persona que va a ir desde la escuela. El Jarnicito 907 quedó en confirmarnos la actividad. Y la escuela San José están haciendo un programa con adivinanzas para que participen todos los chicos. Y después tenemos una, digamos, actividad libre que dura durante todo el encuentro, que es la exploración de libros. O sea, vamos a hacer en el rincón de lectura y en otro sector, vamos a dejar muchos libritos para que los chicos los exploren, elijan algún libro, lo lean, lo elijan, y cerramos la maratón con un mini simposio donde cada chico expone por qué eligió o por qué le gustó tal libro. Bueno, esperemos que salga lindo, ¿no? Es una manera de acercar un poco los chicos a los libros. El contacto con el libro debe empezar en forma muy temprana. Las improntas tempranas son las que generalmente dejan mucha huella, por eso es importante trabajar con los niños más pequeños. Y muchas veces ellos no tienen acceso al libro por un tema económico. Por eso se nos ocurrió hacer este rincón de lectura. Hace muchos años que la Sociedad Argentina de Pediatría está con un programa de promoción de la lectura porque la lectura estimula el desarrollo de los niños, estimula la lectoescritura, el desarrollo neurológico, el contacto afectivo con sus padres o con los que le relaten el cuento, ya sea un tío, una abuela o cualquier persona del ambiente familiar. Aparte de escuchar el relato, se le abre el mundo de la imaginación, porque uno cuando lee imagina otros mundos, sueña y crea otras cosas. Entonces es como que el contacto con el libro me parece que aunque uno le relate desde muy pequeña edad, que por lo menos se acostumbren al relato y a mirar la figura y después a interesarse directamente como lector. Sin duda será un éxito, como lo fue esta idea de Rincón de Lectura que convoca diariamente a los chicos y en forma conjunta con un servicio de salud que realmente ha sido una mezcla interesante. Sí, sí, es interesante. Y la verdad que yo me quedé sorprendida por cómo los chicos han adoptado esto de la lectura. Van todos los días, se acercan, miran, preguntan. Yo a veces cuando tengo un ratito les leo algún cuento en el taller de dibujo y la verdad que me he encontrado con cosas de los chicos muy ricas, que nos enriquecen a nosotros también.